Enlace Noticias acompañó las pláticas del Club Barranqueños en la cancha sintética de Cotraeco y dialogó con su director técnico sobre la importancia de esta escuela deportiva. Bueno, en esta escuela trabajamos desde la categoría sub-6 hasta la categoría 16, participamos en campeonatos municipales, se participan en torneos del Club Infanta, se participan en el torneo que está realizando la Junta de Acción Comulante de Galán y anualmente se hacen dos viajesitos nacionales. Pues sí, la cancha, cuando a veces nos azota un poquito el clima, pero es normal, es parte de adaptación de ellos a los diferentes cambios. Y es que una de las principales motivaciones de este club es la confianza de los jóvenes deportistas en el proceso que se lleva desde hace varios años en esta escuela. Aunque primero formamos personas, lo fundamental es la disciplina, primero personas, después profesionales en lo que quieran. Y acá formamos futbolistas. Bueno, para ingresar a la escuela se reciben niños mayores de tres años, ya se empiezan a recibir, para el ingreso cancelar 30 mil pesos de inscripción, dos fotocopias del documento de identidad y dos fotos tipo carnet. Con la convicción de estar haciendo la tarea bien, tanto el técnico como sus dirigidos avanzan en su proceso de formación futbolística. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!